¡Pero para esa vela! ¡Ay! ¡Sacos! ¡Sacito! ¡Un copio! Eres tu me dulce de coco Rico para un taboyán Y te pierdas noches y ya Cuando te encuentro ya despertar Eres tu me dulce de coco Rico para un taboyán Y en fin de noche y día Cuando te encuentro ya despertar Pa' aquí y voy a Por ya Contigo si va Ya sé tu me dulce de coco Yo te metí a un taboyán Pero yo no puedo estar ¡Oh! Eres tu me dulce de coco Aunque siento que no eres mera de grato Eres tu me dulce de coco Yo te metí a un taboyán Y te metí a un taboyán Y meетуo Eres mi dulce de coco Ringo, barraza, morado Y también la noche y día Cuando la noche ya desperta El tuyo y dulce de coco Ringo, barraza, morado Y también la noche y día Cuando la noche ya desperta Papi, papi, yo quiero cantar 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 LeagingéID A un bello que quizá no hay parada de loco D�� abrir el poquito, no hay parada de ongo Eres mi dulce de coco En cuanto a ti vale nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Para日 mi poquito no hay parada de ongo Eres mi dulce de coco En cuanto a ti vale nunca me equivoco Eres mi dulce de cojo Sabor A mi cartilla Aunque sea un poquito despeñado y loco Eres mi dulce de cojo Que el dulce de cojo cambia que el ojo Eres mi dulce de cojo Eres mi dulce de cojo Eres mi dulce de cojo Aunque sea un poquito despeñado y loco Eres mi dulce de cojo Eres mi dulce de cojo Eres mi dulce de cojo Aunque sea un poquito despeñado y loco Eres mi dulce de cojo 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias.